¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu instinto es protegerlo. El de Nido también. Nido Kinder 1 más no es cualquier leche. Es la única con previo 1 que los protege contra enfermedades gastrointestinales. Por eso es mi alma. En 2008, la Cámara de Diputados tiene buenas noticias para México. Con la reforma al artículo 116 constitucional, los congresos locales deberán fortalecer los órganos de fiscalización superior y garantizar su autonomía técnica y de gestión. En la revisión de las cuentas públicas, no hay privilegios para nadie. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. Desde que me acuerdo, desde que yo nací, la familia ha tenido tortillerías. Mi papá, mis hermanos aún tienen, mis primos. No tienen colesterol. Son muy saludables. Y me llenan de energía. Me ponen todas las pilas. Tienen mucha fibra para poder aguantar los entrenamientos. Son muy pesados. Por supuesto, soy orgullosamente mexicano. Y soy orgullosamente maseca también. En algo tan pequeño, hay mucha personalidad. Mucha energía. Mucho cariño. Y también hay mucha exigencia. Ellos son muy difíciles de complacer. Por eso el nuevo pedigris Razas Pequeñas tiene mucho sabor con el tamaño ideal para sus boquitas. Y como siempre, sus heces son firmes y se les cae menos el pelo. Quierelo como él a ti. Cuando las noticias son así de buenas, hay que gritarlas. Fitness, como parte de una dieta balanceada y ejercicio regular, te ayuda a llegar a tu peso ideal y a mantener tu línea. Porque fitness está hecho con cereal integral. Estudios demuestran que las mujeres que comen cereal integral tienden a perder peso y a mantener su línea. Nestlé Fitness. Logra y mantén tu línea. Y ahora prueba el nuevo Fitness Miel y Almendras de Nestlé. El placer de la miel combinado con crujientes almendras. Mmm, te encantará. Prepárate para Colgate Max Fresh con cristales refrescantes que te lleva a una nueva dimensión de frescura. Esos miles de cristales refrescantes que estallan en tu boca desencadenan un viaje de extrema frescura. Colgate Max Fresh con cristales refrescantes. Una nueva dimensión de frescura. Lleva la frescura aún más lejos. Un nuevo cepillo Max Fresh con refrescador de lengua. Te lleva a una nueva dimensión de frescura. Colgate Max Fresh con refrescador de lengua. Colgate. Recomendada por odontólogos. Y bueno, mi marido se quedó sin chamba y la verdad, yo no quiero pedir prestar. No te preocupes, Teddy. Yo te acompaño a Montepío Fundación Donde. Aquí eres parte de la familia. Te dan tu préstamo aprendario y asunto arreglado. Es más de lo que esperaba. Ven a Montepío Fundación Donde. Una familia donde cuentas. Y donde recibes más. Había una vez un corazón como cualquier otro. Hacía ejercicio y tenía una vida muy sana. Él se sentía muy bien, pero tenía hipertensión arterial. Y un día, llegó lo inevitable. La hipertensión puede provocar desde un infarto hasta un derrame cerebral. AstraZeneca, líder en su investigación y tratamiento, te recomienda que visites a tu médico y midas tu presión. Juntos, protegiendo tu corazón. AstraZeneca. Ayuda a eliminar lo que tu cuerpo no necesita, tomando dos litros de Bonafont al día. Bonafont, el agua ligera. Dejarte libre es enseñarte a ser independiente. Al darte libertad de movimiento, descubres formas de divertirte. Por eso te doy Huggies Ultra Confort, el único pañal que se ajusta a tu cuerpo y se mueve contigo, dándote el soporte y la libertad que necesitas para ese desarrollo feliz. Con Huggies Ultra Confort, te dejo ser. Descubrirás todo lo que el arándano le da a tu cuerpo. Bienestar. Pureza. Juventud. Tu refrescante sabor y sus poderosos nutrientes te ayudan a desintoxicar tu cuerpo diariamente. Nuevo Ocean Spray. Así de fácil desintoxícate. Pregunta a tu médico por la pastilla de la Y, el único anticonceptivo que te ayuda a cuidar tu peso y tu piel. Wunder presenta una promoción de película. Ahora los bollos, super bollos, hot dogs y super hot dogs Wunder te llevan al cine gratis. Busca los empaques marcados, recorta el cupón y listo. Wunder invita. El otro día mi marido llegó con 50 gorras de béisbol. Estaba tan acelerado que no supe qué hacer. De repente está muy feliz y de la nada se pone muy mal. El trastorno bipolar se caracteriza por cambios en la conducta que van de la euforia a una profunda depresión. Todos te pueden escuchar, pero no todos te pueden ayudar. AstraZeneca tiene un tratamiento innovador para el trastorno bipolar. ¡Checa esto! ¡Prende el original! Nuevos Dakis Fuego. Nuevos Dakis Fuego. Haz lo tuyo. Dakis, la única tacobotana. Solo de Barcel. ¿Cuál es el nuevo número único de Dominos? ¿01800 Tocino, 01800 Dominos o 01800 Canai? ¿01800 Tocino? ¡01800 Dominos! ¡Llamar nunca fue tan fácil! Dominos, pásala bien. Las circunstancias que te desgastaban y fatigaban eran distintas. Por eso hoy en el 2007 se creó SHOT-B. Que te ayuda a contrarrestar la fatiga y el cansancio de la vida actual por falta de vitamina B. SHOT-B es un nuevo balance de vitamina B1, B6 y B12. En modernas tabletas ultracomprimidas. SHOT-B. Lo nuevo en Complejo B. Hay cosas que las mujeres no pueden explicar. ¿Por qué siempre creen que no tienen nada que ponerse? ¿Por qué van de a dos al baño? ¿Qué tienen los bocaditos que son tan ricos? Fibra. Chocolate. Nestlé bocaditos. Los únicos chocolates con fibra y fruta tan distintos que te costará definir qué son? Nestlé bocaditos. Lo rico más sano. Lo sano más rico. ¿A dónde habrán ido los niños? ¡Aquí estamos! ¡La diversión ha llegado! Tus piernas son el motor del increíble Cozy Coupé. ¡Aceléralo! Mejora tu habilidad manejando y jalando el Cowl & Ride. Con el Cozy Convertible Car, conduces o te llevan, pero irás a donde quieras. Little Size. ¡Actívate y crece! Cicatricure crema para el contorno de ojos. Con Regenix 4 Complex, desvanece arrugas y ojeras. Todos los activos de Cicatricure crema concentrados en una fórmula suave para transformar tus ojos. Hay cosas más importantes que hacer puré de tomate. Del fuerte, lo hacemos por ti. Paga todo con tu tarjeta Mastercard. Entra a priceless.com.mx y descubre el nuevo y único programa Experiencias Mastercard, donde tendrás acceso a los eventos más apasionantes del mundo. Festeja y grita gol junto a los grandes jugadores a nivel mundial. Haz tu sueño realidad de estar frente a las estrellas del deporte internacional y vibra con tus artistas favoritos. Entra hoy a priceless.com.mx, que tu pasión te lleva a vivir una experiencia inolvidable. ¡No tiene precio! Bimbollos y medias noches bimbo. Cuando se te antoja, se te antoja. Hoy es el día. Llega la gran venta nocturna de Ponsa para que ahorres más. Solo hoy, de 5 de la tarde a 9 de la noche, ven y aprovecha nuestros muchísimos precios. Pero además, recibe un auténtico 10% de descuento en todas sus compras, a crédito, en toda la tienda. Gran venta nocturna de Ponsa. ¿Qué es a Noes Irán Castillo? ¿Viene para acá? ¿Te pongo bronceador? ¿Te vas a fumar? ¿Y si un día al despertar te sintieras con ganas? Ganas de saludar al amargado de tu vecino. Ganas de empezar el gimnasio. De verte con esos amigos con los que siempre quedas. Ganas de dejar de ser el admirador anónimo. Ganas de contagiar tus ganas al mundo. Tomando Ciel todos los días te sientes bien. Y cuando estás bien, se encienden tus ganas. Ganas de estar bien. Ganas de Ciel. Emergencia. En caso de cita o fiesta, y te salió una imperfección grande, Asepsia Spot o Asepsia Camouflage. Su alta concentración de antiacnil fast ataca esa imperfección rápidamente. Asepsia Camouflage la cubre para que no se note. Vete sin imperfecciones a la fiesta, pero nada de faltar a clases, ¿eh? Señora, si a usted le ha pasado esto, esto o esto, no se preocupe. Ahora puede tener tranquilo y muy divertido a su hijo a través de su celular. Envíe alegría al 9111. Entre al planeta feliz de Celulandia. Aquí podrá descargar los más divertidos juegos para niños. Mantenga a su hijo entretenido con estos juegos y haga que su chiquitín tenga horas de sana diversión. ¿Sabes lo que le haces al paño cuando renuevas medio milímetro de piel? Mira. Cicatricure Microdermabrasión. Medio milímetro de piel nueva en cuatro semanas. ¿Tú qué entiendes por Poder Judicial Federal? Poder Judicial. De verdad no sé, no sé qué decir. ¿Qué tiene el poder, no, de la Judicial? Ah, las clases de civismo no están funcionando ahorita. Es un departamento, ¿no, de la policía? Este... Pues entiendo muchas cosas, pero seguramente las que digan no van a ser las correctas. Pues que es, no sé, un poder de los judiciales o algo, ¿no? Es el que se encarga de que se cumplan las leyes. El Azteca se prepara para una tremenda revancha en la Libertadores. En Argentina nos ganaron en el último minuto. Pero estando en casa y con nuestra acción, todo será diferente. América contra River. En la Libertadores sabemos volar alto. Asiste este miércoles a las 9 y 10 de la noche. No falte. Ya lo viste, mártalo. ¡Vamos, muévete! ¡Várate, quítate! ¡Várate! ¡Várate, quítate, quítate! Ahora vas a celebrar el haber perdido. Inscríbete y prepárate para perder. ¿Te están aplicando el vudú? Descúbrelo muy pronto. Si tú sufres de migraña, es hora de que conozcas Biolectro. Tres ingredientes seguros que alivian la migraña rápido. Bioelectro. Bioelectro puta la migraña. El mejor adobo y las papas más crujientes. Chips, el arte de hacer papas. Solo de Barcelos. Mi brother, llega la gran venta nocturna de FAMSA para que ahorres muchísimo. Solo hoy, de 5 de la tarde a 9 de la noche, ven a FAMSA y deseo un auténtico 10% de descuento en todas sus compras a crédito en toda la tienda. Hay otras opciones, pero tú ya lo sabes, la buena, la de confianza siempre será FAMSA. Atención, paso 2. Para mantener tu piel sin imperfecciones, es importantísimo mantenerla libre de células muertas y grasa. Las toallitas asepsia te dan una micro exfoliación. Su antiacnil fast se encarga de las bacterias y del exceso de grasa. Paso 2. Lleva asepsia a toallitas siempre, usa asepsia a toallitas siempre. Si te lo comes, escoges el equipo que quieras. Catsup del Monte, ricas comidas sin escenitas, naturalmente. Hace cuánto que no juegas almohadazos, que no brincas en la cama, que no te despides con un beso, que no te fugas al amanecer o bailas frente al espejo. Hace cuánto que no abrazas al mundo. Nescafé clásico, despierta y saborea cada instante. ¿Por lo que hago? Creen que estoy loca, pero nadie sabe que soy alérgica a camarón. No los puedo ver, ni en pintura. Que las alergias no cambien tan bien tu personalidad. Andantol jalea, jarabe y grajeas es el tratamiento integral para aliviar las alergias por dentro y por fuera. Andantol te regresa a la normalidad. Desde que me acuerdo, desde que yo nací, la familia ha tenido tortillerías. Mi papá, mis hermanos aún tienen, mis primos, no tienen colesterol. Son muy saludables y me llenan de energía, me ponen todas las pilas. Tienen mucha fibra para poder aguantar los entrenamientos. Son muy pesados. Por supuesto, soy orgullosamente mexicano y soy orgullosamente más seca también. Dale la bienvenida a la nueva Upliftin Máscara de Abón y al primer cepillo flexible. Utilízalo recto para pestañas 75% más largas. Dóblalo para elevar tus pestañas en un 100%. Para robarte todas las miradas, llama hoy a tu representante Abón y di, viva el mañana. Búbulú buenos amigos, búbulú buenos momentos. Disfrútalo, búbulú bien frío. Búbulú es de Ricolín. ¿Cómo te llamas? Para ti, búbulú buena. Disculpa, ¿tú eres el famoso Colgate 360? Sí, yo soy. ¿Es verdad que tienes un limpiador de lengua? En realidad es un limpiador de lengua y mejillas. Mira, el 80% de las bacterias no están en los dientes. Colgate 360, limpia dientes y encías, mejillas y lengua. Remueve más bacterias y deja toda tu boca limpia. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando sea grande quiero tener un limpiador de lengua y mejillas como tú. Colgate 360, dientes, lengua, mejillas y encías. Salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, recomendada por odontólogos. Buenas noches, mi amor. Sí, cómonos. Ahora vamos con los niños. Raid Laminitas libera la cantidad exacta de repelente para ahuyentar mosquitos sin molestar a tu familia. Noches tranquilas y buenos días con Raid Laminitas. Búscalo en su nuevo empaque. ¿Sabías que la flacidez envejece más que las arrugas? Con el tiempo, la piel se vuelve flácida y pierde definición. Esto envejece más que las arrugas. L'Oreal Paris crea remodelar colágeno. El primer cuidado redefinidor con colágeno proactivo que devuelve la firmeza y redefine el óvalo facial. Nuevo remodelar colágeno de L'Oreal. Tú sí, tú sí, tú te salvas. Dos de cada tres personas tienen el colesterol alto y no lo saben. Toma diario un yogur vive sin colesterol que contiene menos col. Y troceroles naturales de origen vegetal que ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Ahora los hombres agradecerán a los ingredientes naturales. Porque PERT tiene una línea con la magia de los ingredientes naturales. Busca tu línea PERT con ingredientes naturales. Hay uno para cada tipo de cabello. Tu cabello suave y naturalmente irresistible es el poder PERT. Hola, soy Aleva. Y hoy te presento la solución para estar en forma. Precio único, tú puedes tener una... 7-Up. Tiene sabor natural. Por si no sabías. 9-Up. ¡1-800 por paso! ¡0-1-800! ¡Ah! ¡Lonol! Tu eficaz fórmula antiinflamatoria y analgésica. Calma, desinflama y alivia. Lonol. Una solución de golpe. Anduve vagando en la calle. Empecé a drogar y con ese chavo y me embaracé. Yo le apoya y me apoya. Vi la vida diferente. Ahí entro, pues, y sé que se puede vivir sin drogar. Agriarlo con los guapos. Y fundación Televisa. Forma vida más digna de nuestros niños. Cheto ¡Queso! Nuevos Chetos Flaming Hot Ardiente queso Y más queso Libera a tu familia de las malas compañías Dale Sbermox Plus Que en una sola toma elimina amibas y solitarias Que pueden retrasar el desarrollo físico y mental de tu familia Vermox Plus Dos veces al año Y los bichos no hacen daño ¿Sabes por qué los cereales Nisclay son tan especiales? No Porque están hechos con cereal integral Un milagro en un pequeño paquete Si lo agrandáramos Veríamos la fibra La parte que te da energía Y el corazón lleno de nutrientes esenciales Trabajando en conjunto Para ayudarnos a estar más sanos desde adentro Muchos cereales no usan todas las partes Y pierden cosas buenas Pero todos los cereales Nisclay Garantizan cereal integral Y el sabor ¡Súper rico! Cereales Nisclay Los del cereal integral Y por cien mil pesos ¿Quién de ellos necesita más el calcio? ¿El niño? ¿La señora o el abuelo? ¿El abuelo? ¿La señora? ¿El niño? No La respuesta correcta es los tres El calcio de la leche es necesario en todas las etapas de la vida Nueva Lala Extra Calcio Enriquecida con 50% más calcio Lala Lala Alimentamos toda la vida Toma Epura La única agua que tiene cero sodio y cero de todo Por eso, si quieres estar saludable, epurifícate con Epura Yo vivía escondiendo mis brazos y mis piernas porque estaban resecas Hasta que probé las cremas Palmolive y Granatura Con extractos de aguacate y rosas y vitamina C Ahora mi piel se siente como se ve Suavecita, humectada, todo el día Cero marca Con la crema Palmolive y Granatura te encantará lucir tu piel Con bimbolazos, bimbo la pasión se pega Busca gratis dentro de Pan Blanco Bimbo uno de los 20 bimbolazos termoformados Con increíbles diseños que pegas donde quieras Lleva tu pasión con bimbo, coleccionanos Bailar se ha dicho Envía desde tu celular pasito al 911 Descarga el tono real que quieras De las canciones más bailables del pasito duranguense Además, por cada tonito te llevas una foto muy prendida No dejes de bailar con estos pasitos en tu celular Tener un hasta es muy doloroso Afortunadamente existe canca Que te quita el dolor y alivia el contacto Formando una capa protectora que evita infecciones Permite la cicatrización Y hace que la lesión y molestias desaparezcan rápidamente Ríete de las aptas y de las lesiones bucales con canca En FAMSA que siga la fiesta ¡Que siga! Ahora con el festival de muebles FAMSA La fiesta está imparable porque tú ahorras muchísimo En tus compras a créditos muebles te llevas un 20% de descuento Y 20 meses para pagar Además, 20% de descuento en tus compras de contados La buena, la de confianza, siempre será FAMSA No saben, compré los nuevos Trident y me salieron regalados Nosotros traen 18 Obvio Es por el nuevo empaque Value Pack Mira, antes los ponían así, acostaditos Pero se dieron cuenta que de esta forma estaban desperdiciando valosísimos centímetros cúbicos de espacio Esto implica más camiones, más gasolina, por ende más por su mano Nuevo Trident Value Pack 18 piezas a un superprecio ¿Por qué? Porque sí Ahora Rufles tiene mucho más chile Nueva Rufles extra picante Por eso Rufles es mucho más papa Con altura deslactosada tienes la línea más completa Deliciosa y fácil de digerir Tienes leche, leche light, leche en polvo, yogur Y sobre todo tienes la confianza de que es la máxima pureza y calidad Por eso puedes tomar toda la que quieres Con Alpura, vas a la segura Tú decides lo que compras con el 5% que te vamos a regresar de todo lo que firmes con tu tarjeta de débito Tu cuenta HSBC durante dos meses Todo el que abra el paquete tu cuenta HSBC en el mes de abril y mayo Puede disfrutar de esta promoción y otros beneficios No esperes más y solicítalo hoy mismo Tu cuenta HSBC, el único paquete con el que ganas más La fresa como nunca la habías tomado Nueva Bonafont Levité con delicioso sabor fresa ¿Por qué no esta belleza prefiere Palmoliveo Pins Caída Resist? Se va a echar el sistema de Palmoliveo Pins Caída Resist y cabello quedó resistente He notado los resultados Cuando puedes caminar y tu cabello se mueve y hace que la gente voltea a ver Porque usa el nuevo sistema Palmoliveo Pins Caída Resist A las 7 de la noche el clásico Guadalajara Contra América A las 9.30 vecinos y a las 10.30 la julgada Emocionate en el canal de las empresas Donde hay un campeón haciendo manchas Hay un campeón eliminándolas Uy, pasto y lodo Y ahora a tallar y tallar Eso no es nada para Viva Mi campeón contra las manchas ¿Ves? Tenías razón ¡Viva mi campeón! Nuevo Viva El campeón contra las manchas Calidad, Genke ¿Y qué has hecho de cenar? Son mis deliciosos vegetales Mis vegetales favoritos Lo único natural de este comercial es el sabor de vegetales del fuerte Únicos con sabor natural ¿Un brillo que dure todo el día? Ya era hora Nuevo Super State Power Gloss de Maybelline New York Brilla más que nunca 12 horas El secreto Nuestra fórmula Color luminoso efecto gloss más el extensor de brillo Otros se van Así Nosotros resistimos 12 horas Brilla Bebe Besa Nuevo Super State Power Gloss ¡Ay, Maybelline! Es la guerra El enemigo está invadiendo su casa Defiende a su familia con el arma más poderosa ¡El nuevo Vaigón Ultra! Tan poderoso que mata a las cucarachas Tres veces más rápido que otros Y deja un campo de poder que las elimina Hasta por seis semanas ¡Nuevo Vaigón Ultra! Mata más rápido y por más tiempo ¡Vaigón! ¡El poder es tuyo! I'm with you I'm so in love with you And I'm so in love with you Órale Es de mango Sí, es de enough mango Y no te puedes morir sin probarlo Había una vez una mujer que solo comía cereales y frutas Siempre bebía agua Hacía ejercicio todos los días Y nunca tuvo problemas de esteñimiento Y entonces, ella despertó Dulcolax tiene una capa especial para actuar directo en tu intestino Sin dañar tu estómago Garantizándote un alivio suave y efectivo Prueba Dulcolax por la noche y obtén alivio por la mañana Si quieres ayudar a nuestros niños de la calle Apoya las instituciones que cuidan de ellos Antes trabajaba Ahorita ya no trabajo Voy a la escuela Y me voy a étnica Me apoya con la beca Nos enseña las computadoras No agarrar los vicios Tengo más tiempo de jugar En la casa de mi tía Al diablo con los guapos Y fundación Televisa Por una vida más digna de nuestros niños